...de la cepa Delta, la cepa de la India que ayer lo teníamos acá a moratorio y decían desde el equipo frontera que es inminente el ingreso de esa cepa ya que está en Argentina, ¿no, Dani Doc? En Argentina y eso realmente preocupa, ya en moratorio hablaba de dos veces más transmisible esta cepa, pero antes quería ir con un detallecito de último momento que tiene que ver con un artículo que se publicó recién en la revista Nature y que habla de que los infectados por COVID son capaces de generar anticuerpos por el resto de la vida, o sea, es una noticia realmente importante al principio se hablaba de tres meses, ahora ya se ha llevado a 11 meses y se dice que si bien al principio hay un descenso después de los tres meses pero como que esa inmunidad después vuelve a remontar Obviamente que la muestra es muy... Con cualquier cepa, Dani Sí, la muestra es muy chica todavía, entonces no es algo que se pueda salir a dar con mucho entusiasmo, estamos a un año y 17 meses de pandemia entonces todavía falta, hay mucha agua para correr por debajo del puente Doctor, o sea, una consulta, o sea, que lo que ahora interpretamos como que se nos termina la inmunidad es... Podría ser una bajada, una meseta... Exactamente Y después recuperarla, interesante Podría remontar un poco, pero digo, todavía hay que seguirla, ¿no? Hay que seguirla remando, es de ahora esto Bueno, obviamente preocupa el ingreso del país de la denominada cepa delta o de la India porque claro, se teme por un aumento de los contagios, un aumento de la presencia en CTI obviamente con mayor mortalidad Vamos viendo ahí un videíto en el cual van a estar apareciendo dos científicos británicos muy interesados en el tema, como son Neil Ferguson y Hans Krug porque los van a ver ahí las fotos de estos señores Bueno, obviamente que los científicos acá en nuestro país, por lo menos si bien están preocupados por el ingreso de esta cepa hay algo muy importante que tiene que ver que nos agarran un contexto diferente a lo que fue con el ingreso de la P1 Ahora hay mucho más gente vacunada que cuando ingresó la P1 Entonces, eso sería algo realmente favorecedor La característica fundamental de esta cepa, como les decía, es que es más transmisible y porque tiene varias mutaciones que justamente están favoreciendo una partícula especial de este SARS-CoV-2 que era aquella espícula S, ¿se acuerdan? que era la que permitía al virus entrar a las células Bueno, hay varias mutaciones que refuerzan, por decirlo de alguna manera, esta proteína que la vuelve mucho más hábil en ese desempeño y por eso la mayor transmisibilidad y posibilidad de contagio Fue detectada por primera vez en la India en febrero pero obviamente ha empezado una ola de infección con esta variante que por ejemplo ya está representando más del 6% en las muestras de virus secuenciadas en Estados Unidos y en el caso de Gran Bretaña comprende ya el 91% de los casos nuevos Gran Bretaña está evaluando ahora volver a las restricciones justamente producto de esta cepa ¿Es más contagiosa? Bueno, sí, se habla de un 40% y en algunos casos se habla hasta de un 64% más contagiosa según el Departamento de Salud de Gran Bretaña aunque se habla de un 40% más de la posibilidad de transmisibilidad y según el director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas Anthony Fauci, estamos hablando ahora de Estados Unidos, la Casa Blanca dice también que la cepa es mucho más transmisible La evidencia preliminar sugiere que la variante Delta podría causar un mayor riesgo de hospitalización que es lo que la vuelve también más temerosa por ejemplo aquí en el caso de nuestro país porque podrían aumentar los casos en CTI y se habla entonces de un doble riesgo de hospitalización ¿Hay evidencia? Sí, porque acá es una duda que se plantean los científicos y que está publicada hoy en el diario El País de si las vacunas sirven o no lo que se sabe hasta ahora es que en realidad sirven las vacunas que están tanto las que aquí tenemos en el país lo que podría ocurrir es como ha ocurrido para el caso del AP1 capaz que la eficacia no sea tan importante baje en un porcentaje pero a quedarse de alguna manera tranquilos en que las vacunas actuales sirven nos protegen y creo que eso es algo muy importante a tener en cuenta y para de alguna manera ir ya cerrando las características de esta nueva cepa es que tiene desde el punto de vista clínico tres variantes nuevas en lo que tiene que ver con la sintomatología Ah, mirá Sordera, se ven muchos casos de sordera realmente grave afecciones digestivas y sobre todo con afectación pancreática eso es fundamental y otro también trastornos en lo que tiene que ver con la coagulación y la aparición de necrosis, o sea de muerte de tejidos Ah, qué complicado, Che O sea que son tres ingredientes nuevos que aparecen con esta variante de la cepa delta y ustedes recordarán a la doctora Marta Cohen que ya hemos tenido varios contactos con ella que vive en Gran Bretaña ella dice que hay dos cosas importantes en lo que tiene que ver con el manejo o el cuidado ante la aparición de esta cepa y es aumentar el número de testeos y obviamente aumentar la vacunación algo que venimos muy bien pero que hay gente que todavía no se está vacunando entonces instarla a que se vacunen porque vacunas hay ya vemos que vamos a llegar a una cifra importante como recién decía Claudia entonces aumento de testeos y aumento de vacunación según la doctora Marta Cohen son las dos herramientas fundamentales a la hora de hablar de prevención de cualquiera de las cepas estas que están circulando y que están llegando al país Y blindar las fronteras como decía ayer también Moratorio que es algo desafiante para el Uruguay porque es complicada la frontera seca pero sí, todo árbitro pero tengamos en cuenta que el blindaje de las fronteras no va a ser eterno y que en algún momento las fronteras se van a abrir o sea que eso es el blindaje eterno de las fronteras es algo muy utópico Sí, capaz que el blindaje no es solamente cerrarlas sino dar las garantías de vacunación, de movilidad Bueno, como pasó en Rivera ahora que tanto la cuestionábamos y la criticábamos en definitiva es el único departamento que pasó ahora al Naranja justamente por el alto porcentaje de vacunación No, y la calidad de tener el pase responsable si venís de Brasil, si venís de Argentina Absolutamente Que realmente el que ingrese, ingrese con ese pase responsable te da las garantías de que estás sano o que no te va a contagiar Y testear siempre es una de las mayores garantías testeos, testeos, testeos Son herramientas, las fronteras en algún momento se van a volver